Hoy la vi que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será y en lo amanecer sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma Si aún naveguen mis labios, el sabor de tu boca Cada piba que pase, con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, y aquel viejo café Y aquel un pájaro herido, que envidia en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí Que otra vez será, que otra vez será Y en lo amanecer, sé que nunca más Eeeh 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 Eaah Eeeh 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 ¡Gracias por ver el video!